Hola, muy buenas tardes, les saluda Joel, deseando que tengan un bonito día y que se suscriban a mi canal para poder llegar a más hogares y aprender juntos sobre todas las plantas, plantas de interior, de exterior, cactus y suculento. Hoy les voy a hablar sobre los geranios, son plantas muy hermosas que florean durante todo el año, pero para que estén floreando todo el año necesitan cuidados básicos. Uno es que el riego debe tener tres veces por semana como mínimo y tener un sustrato drenante, o sea, yo uso cascarilla de arroz, humus de lombriz, tierra de jardín y carbón. Y siempre les saco las hojas, las flores que ya están secas y las hojas que están secas también, porque ellos pueden ser lugares donde se pueden concentrar los hongos o bacterias. Se crea un microclima y puede formarse un hospedero de plagas. Los geranios se deben podar un promedio de dos a tres meses para que lo tengas bien coposo y bien hermoso. Los geranios yo los propago por esquejes, son plantas muy generosas que al momento de podarlas los esquejes los utilizo. Como pueden ver tengo mayormente el color rojo toro, ese color es el primer geranio que me compré y he podido propagarlos en cantidades. Y me despido diciéndoles que si tú quieres tener un jardín en casa, créelo, porque si lo crees, lo creas. Chao chao, saludos y no se olviden suscribirse a mi canal para poder llegar a más personas.